¿Qué es la grasa corporal? Para justamente ayudar, una manera de controlar la reposición de energía. Los cuidados dietéticos lógicamente sí influyen mucho en lo que es el rendimiento. Sobre todo en ellos el aporte, justamente el consumo de los carbohidratos, alimentarse bien, tener una alimentación variada, el descanso, todo eso influye dentro del rendimiento. En el caso de NECA, más el apoyo de repente ha sido siempre darle fuentes energéticas, siempre le damos su pre, su post para recuperarlo, ayudarlo siempre a mantenerlo dentro de su peso. Bueno, ahora ha bajado un poco de peso, lógicamente por los partidos intensos que ha tenido y hemos visto su gran desempeño de NECA, donde ha gastado mucha energía. El objetivo ahora es justamente restablecer, ayudarla a recuperar ese peso con el apoyo de suplementos que le damos acá en el club.